Bueno, no, no me escucha porque está hablando, se ve, de aquí lo veo, está hablando por teléfono. Libertad y Cooper entonces por penales. Vamos a ver quiénes son los que patean, ya sabemos cómo es esto, ya no hay como antes la lista, la famosa lista de los cinco lanzadores. Así que vamos a ver cómo se define este encuentro entre Cooper y Libertad. Cooper que mejoró muchísimo de cara a lo que mostró el primer tiempo Víctor Hugo, ¿no? Bueno, fue distinto la cara de este equipo en el segundo, tal vez, con la misma receta, porque no cambió receta. No, 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 no cambió receta, tuvo otra actitud, ¿verdad? Se tiró más arriba, fue más profundo, y además lo complicó a Libertad con algunos centros cruzados. Yo creo que Libertad demoró demasiado también en los cambios, ¿no? Yo creo que podía haber manejado de otra manera las variantes. Pero bueno, se llegó a los penales, y ahora habrá que ver, ¿no? Que lo que pasa, Maturro decía una cosa hoy bien importante, ¿no? Nieves podía haber echado una mano interesante con la definición de penales. Vamos a ver si, digo por la experiencia que ya tiene, obviamente... Claro, pero bueno, ojo, vamos a ver qué pasa, porque tiene a... hay que confiar en el golkeeper de Libertad, que ha tenido un buen desempeño, ¿no? En este partido, el arquero del equipo albiceleste, que ha sido alterno, ¿no? Alternó en este caso. Valentín Fernández. Valentín Fernández, que evidentemente, bueno, tiene la chance de transformarse en el héroe de la noche, que hoy le va bien en esta definición. Correcto, vamos a ver quién es el que patea. El primero es el 33, Lucas Viñone. Lucas Viñone, el que va a patear el primer penal. En la línea de sentencia está Valentín Fernández, va a Viñone. Gol, 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 gol. Gol de Cooper. Uno pateado, uno hecho el equipo de la capital. Agustín Benítez, servicio oficial, Citroën, Ibeco, Apple, Mitsubishi, Ibarg, Andalucía, de Melgar, teléfono 4224-7377. Al salir o entrar de San Carlos, panadería y confitería, tentaciones, una tentación de sabor, abierto a las 24 horas en Albariza, y Tomás Berreta. Va a ir Matías Tavares, ahora para Libertad, va a ir el 7, va a ir Matías Tavares, primer penal para el penado. En la línea de sentencia está el arquero Lucas Modernel. Atención con esto, primer penal para Libertad, ya hizo el suyo, Cooper, va a Matías Tavares, gol, gol de Libertad. Tuvo un socio de locos, ¿no? Con, como se dice, con emoción. Con suspenso. Con suspenso, ahí está, ¿no? Con suspenso por la pelota, pegó en el palo y se metió, hizo la lógica, ¿no? Pegó en el costado del palo y se fue hacia adentro. Y bueno, uno a uno por ahora arranca la cosa. Es importante anotar el primero siempre, ¿no? El primero, el tercero, dicen, ¿no? Dicen que por ahí la cosa. Dicen que son los penales más importantes. Va a ir ahora Rossi, el capitán de Cooper. Uno a uno están. Va a ir Rossi, el remate del 5. Dio en el travesaño afuera. Dio en el travesaño afuera. Erró el primer penal, el segundo, pateado de Cooper. Bueno, le pegó violento arriba. La pelota dio en el travesaño. Bueno, una linda oportunidad acá para que Libertad se ponga arriba en la definición ya en el segundo penal. Este hay que convertirlo, ¿no? Porque viste que después que el otro erra, se hace un tema, acá es un tema muy importante. Determinante, diría yo. ¿Paul? ¿Me escucha Paul? ¿Lo puede convocar a Daniel a ver si lo escucha? Correcto. Ahora vamos a tener a Rodrigo Tabárez. Espera un poquito que se viene el penal. El segundo, pateado por el equipo de Libertad. Atención con esto. A ver cómo le va a Rodrigo Tabárez. A ver cómo le va al 14. Se va a Rodrigo. Golazo. Gol de Libertad. Así se patea. Sí, señor. Pero mire que la pelota recorrió la red de arriba hacia abajo. Una violencia tremenda en el remate. Arriba, imposible de atajar. Este era un penal muy importante. Ahora viene el tercero para el conjunto de Cooper. Creo que lo tenemos a Maturro, ¿no? ¿Lo tenemos a Maturro o no? A ver si me escucha. ¿Me escucha o no? Ahora sí. Lo escucho, pero muy bajo, ¿eh? Muy bajo lo escucho. Va a ir el penal de Cooper. No logro ver quién es el que patea. Va a ir el penal. ¡Tira! Gol. Sena. Sena. Gol de Cooper. Tercer penal de Cooper. Cooper, dos hechos. Va a ir el tercero. Le va a pegar a Agustín Dioza para Libertad. Sí, por ahora. Bien rematado a la mayoría. Porque el Diozo se pegó en el travesaño. Fue violento. Es cierto, pero no fue tampoco mal rematado. Vamos a ver ahora. Se queda Dioza, Libertad. Está arriba. Si convierte acá, ¿no? Porque el que arrancó pateando fue el equipo de Cooper. Vamos a... Es el tercer penal de Libertad. Es así, ¿no? Va a ir el nueve. Correcto. El tercer penal de Libertad va a ir Agustín Dioza. A ver qué hace Agustín. A ver qué hace Dioza por el tercero consecutivo para Libertad. Doce pasos. Tira. Gol, gol, gol. Gol de Dioza. Bien rematado. Un penal suave con mucha jerarquía. Sí, señor. Se movió el arquero a la derecha. La pelota fue a la izquierda. Bien ejecutado. Terra. En Punta Colors tenemos herramientas para aficionados y profesionales. Eléctricas, manuales y abatería. A Punta Colors, ferretería y pinturería. En Barrio Lausana, París Sanabia, Punta del Este. Ahora también en Valle de Ordóñez y Gutiérrez Ruiz. Va a ir Forcade. Andrés Forcade. El churdo Forcade. El 32. Atención para Cooper. Va a ir el cuarto penal de Cooper. La Forcade. Gol. Gol de Cooper. Cuarto penal de Cooper. Pateado. Tres penales hechos. Va a ir el cuarto Libertad. Suave. Hacia un costado. La requería hacia el otro. Bien ejecutado. Bueno. ¿Quién es el que va allí? Matías Jiménez. Matías Jiménez. Va a ir Matías Jiménez. Importantísimo este penal. Para la serie. Atención. Va a ir Matías Jiménez. Pita el árbitro. Va Jiménez. Gol. Gol de Libertad Jiménez. Gol. Gol de Libertad. Libertad sigue. En la próxima ronda de la Copa Uruguay. Representando a Liga Mayor. Libertad por penales. Matías Jiménez. Queda por el camino Cooper. Avanza Libertad. Avanza el penado. Victor Hugo. Somos San Carlos. Somos tu lugar. Municipio de San Carlos. Notable remate de Jiménez. Uno de los mejores jugadores del equipo de Libertad en los últimos partidos. Aquí define esta definición por penales. Hace historia una vez más el equipo de Libertad en el fútbol de nuestro departamento. Clasifica por primera vez frente a un equipo de Montevideo por una instancia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Instancia histórica de Libertad. Merecida por un equipo que desde hace un tiempo marca coherencia en el aspecto deportivo. Hoy lo volvió a demostrar con un equipo cargado de jugadores que no son titulares. Y que sin embargo afrontaron el partido y lograron esta hazaña de clasificar a la fase siguiente. Libertad sigue en el campeonato. Enfrentará a Uruguay Montevideo. Enfrentará a un equipo profesional del fútbol uruguayo por primera vez. Sigue haciendo historia el equipo del barrio Capandegui. Libertad en carrera en la Copa Uruguay. Libertad en la Copa Uruguay.